Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este miércoles 15 de diciembre. Este miércoles 15 se llevó a cabo la plenaria extraordinaria donde desaforaron con 66 votos al diputado del Parlamento centroamericano, Norman Quijano. La Fiscalía lo señala de participar en negociaciones con organizaciones criminales durante la campaña electoral del 2014. Diputados del partido Arena abandonaron la plenaria argumentando que todo el proceso era ilegal, que solo el Parlacen puede desaforar al diputado y que la resolución de la Asamblea Oficialista se encontraba prejuiciada de antemano. Los diputados abandonaron el Salón Azul, no sin antes poner en sus curules las fotografías del director de centros penales, Osiris Luna, funcionario sancionado por Estados Unidos por negociar con pandillas en el actual gobierno. Y los ex empleados de la Alcaldía de San Salvador, Marcos Landaverde y José Lico, quienes también eran miembros de la Organización de Vendedores Independientes OVI, son señalados por la Fiscalía de gestionar fondos públicos a través del Ministerio de Trabajo para financiar a la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, estructura con la que colaboraban en la extorsión de negocios al centro de San Salvador. Según la Fiscalía, los señalados gestionaron durante la pandemia direccionar parte del subsidio de 300 dólares que recibieron algunos negocios y vendedores informales hacia cabecillas de la pandilla. En total obtuvieron 18 mil dólares, de los cuales 12 mil fueron a parar a manos de las estructuras criminales, indican las acusaciones. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, reafirmó en una conferencia vía telefónica que la investigación del Departamento de Justicia estadounidense revela negociaciones ocultas entre los oficiales del gobierno salvadoreño, Osiris Luna y Carlos Marroquín, con la Mara Salvatrucha. La MS-13 ha sido catalogada por Estados Unidos como una organización terrorista. Nichols declaró que debido a los nexos fuera de El Salvador de la Mara Salvatrucha, cualquier acuerdo con esta organización representa una amenaza para la seguridad internacional. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, rechazó la insistencia del gobierno de El Salvador de procesar a los periodistas que difundieran las sanciones contra los funcionarios del gobierno señalados por Estados Unidos por corrupción. La CIP reaccionó a las declaraciones del asesor de casa presidencial Javier Argueta, quien sugirió a los funcionarios señalados de tomar acciones contra los periodistas que informan sobre el tema por daños al honor. La CIP recordó que no es primera vez que Argueta arremete contra la libertad de prensa. Antes ya había exigido la revelación de fuentes, pese a que están protegidas por la ley. Gracias por haberse informado con Noticiero LPG, los esperamos mañana con más información. Estad exportados por tratamiento de la libertad de prensa. Estad exportados por el gobierno señalados físicos, donde seымa oleta la universidad. Gracias por habernos deseado un buen servicio. Ahora vamos a ser el CoF de la Universidad de la Universidad de Prensa. Estad exportados por el psímetro. Estad exportados por el gobierno señalados de las comunidades del asesor de la Universidad de Prensa. Estad exportados por el estado central para la Universidad de por Cielo se despegaban muchas veces. Gracias por ver el video.